¿Aún baja más? ¿Aún baja más esto? Estoy llegando a la fucking... ¡Wala, tío! ¿Qué es esto? ¡Ala, es como una planta brillante! ¿Para cuántos metros de profundidad estamos, tío? ¡Dios santo, pero qué dices! Es como una fosa de estas brillantes que relucen todas las algas y reluce todo como te metes. ¡Dios, qué épico! ¡Todavía baja más! ¿Qué dices? Voy a poner la cámara, la cámara libre, para que veáis realmente la fucking locura en la que estoy. La profundidad...